¡Vamos a ver, señores! ¡Está Marilito Junior! ¡No lo pierdas de vista, señores! ¡Aquí está la vaquilla colorada, claro que sí! ¡Se la enviamos a Junior! ¡No le pierdas, Marilito! ¡No le pierdas a los hombres! ¡Allá va Marino! ¡Es uno de los mejores ginetes de la región! ¡Invito hasta ahorita! ¡Y llega Invito! ¡Llega Invito de Sancas! ¡Ahí está! ¡Nalga derecha, nalga izquierda se merece! ¡Regresa Marilito! ¡Y al aplauso, señores! ¡Cómo viene la floría de aplausos! ¡Aguados! ¡Salados! ¡Habíamos estado...